La cultura autóctona es una potente marca, alrededor de la cual coexisten miles de personas, proyectos y entidades con dos grandes obstáculos, la dispersión y la precariedad. Por eso pensamos a largo plazo y lejos de encarar este día como un evento de clausura en el que posteriormente se disperse conexiones creadas, nos lo hemos planteado como el comienzo de la adhesión de estos proyectos que, unidos a otros que ya funcionan y lo que están por venir, construyan la red de creadoras y creadores que compartan nuestros valores para dibujar un nuevo futuro ilusionante para la cultura de la terrena. ...porar la difusión, ampliar lazos, que todo agente, artista o institución con un proyecto creativo y cultural pueda sumar su granito de arena para dar lugar a una multitudinaria reunión en la que, mediante la acción de diferentes proyectos, se faciliten las inercias, la fusión de experiencias y se ponga en valor nuestra profesionalidad. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar hoy aquí y llenar la caja negra. Siguiendo el mensaje que dicen mis compañeros, nosotros somos las industrias creativas y culturales de Alicante integradas en la comunidad proyecta. Nuestro objetivo es difundir, como lo estamos haciendo hoy, y participar en el poder transformador del conocimiento y la innovación sobre la sociedad para el bienestar de las personas y de nuestro entorno. Así, con el fin de crear una comunidad creativa, sostenible y sólida, pues nosotros valoramos los siguientes puntos. La emoción frente a la rutina. La humanidad por encima de las métricas. La integración y la colaboración por encima de la competencia. La co-creación en espacios innovadores y abiertos, como hoy es este. La creatividad útil y transformadora. La disrupción por encima de la corrección. El compromiso y la sostenibilidad como medidas de calidad. Y por último, el empoderamiento del colectivo de industrias culturales y creativas. La proyecta será una red abierta, con una imagen y marca potente que identificará el trabajo de las personas, las instituciones y los colectivos que promueven actividades creativas, culturales y emprendedoras. Ejercemos que Alicante, ciudad, sea la capital, invitando y acercándonos a otras localidades, sectores y redes provinciales, compartiendo iniciativas, formación, transferencia de conocimiento y experiencia entre nuestras poblaciones, haciendo las partícipes de este manifiesto y del futuro que de él se desprende. Desde la provincia de Alicante, en los diferentes sectores de cada proyecto, además de otras redes de emprendedores, patrocinadores, mentores y la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Alicante. Queremos que sea un evento participativo, donde palpite la inquietud cultural, cumpliendo con el principal objetivo del programa Impulsa Cultura Proyecta, la creación de una red de proyectos creativos y culturales en la provincia de Alicante. Y no lo dudéis, estaremos en el JAP. Fue ese el momento decisivo en el que experimenté que mis dibujos podrían servir no solo para contar una historia, sino usarlo como herramienta para denunciar injusticias sociales. Somos Doble Treces, un estudio especializado en muralismo y soluciones creativas. En el caso del mercado al que me estoy enfocando ahora, que es la gastronomía, cada chef hace su creación también, ¿no? Bueno, pues analiza sus platos y esto es como la casita de los platos, ¿no? El pedestal que los realza. Así que, buenas tardes. Muy buenas, Carolina. Hemos conocido tu proyecto, muchos lo conocemos, porque es verdad que es una de las páginas culturales más visitadas para estar el día en todo lo que sucede en toda la provincia. Pero, ¿por qué es necesario que exista Alicante Life? Mira, buena pregunta. Pues para empezar, siendo un día tan importante para la cultura alicantina, quiero agradecer la presencia del señor alcalde y del concejal de cultura. Ah, no, que no están, ¿no? Pues justamente por eso nació Alicante Life, un poco por forma de protesta y otra para reivindicar que cada semana se hacen más de 200 eventos en la provincia de Alicante. ¿Y qué traen esos eventos? Esos eventos traen turismo, justamente lo que supuestamente busca Alicante con el tiempo que tenemos, traen comercio y sobre todo traen una nueva imagen diferente a lo que teníamos, muy alejada de todo eso que destruye nuestro patrimonio, por un lado, o todo lo que ignora a todos estos artistas que estamos viendo aquí y sobre todo que omite, o no sé si omite realmente por interés o no, que millones, ya no miles, millones de personas pasan cada año por el teatro principal, por el Maca, por las cigarreras, por Estéreo, por Clan Cabaret. Entonces, eso había que decirlo, entre otras cosas, no solo es una cuestión de denuncia, sino a veces la crítica viene bien y creo que a Alicante le falta un poco de crítica para dentro y hacia afuera. Entonces, alicantelifemusic.com se ha convertido en la agenda cultural más leída de la provincia, por algo será, es que algo de interés tiene que tener. De hecho, hoy hemos alcanzado el millón y medio de visitas en 2019, que se dice pronto... ¡Wow! Está muy bien. ¡Muchas gracias! Que se dice pronto, pero demuestra que una media de 4.000 personas al día, más de 4.000 personas al día, tienen un interés por la cultura. A lo mejor es hora de que apostemos por ella. Y justamente ya que ha venido el concejal federal, le instaría a que diga a su equipo de gobierno que la cultura es casi tan importante como las hogueras o como el turismo que quieren vender de sol y playa, que está muy bien, que vienen muchos turistas a eso, pero también vienen muchos turistas y mucha gente de la provincia a Alicante a ver teatro, a leer libros, a eventos literarios, a conciertos. Entonces, simplemente es eso. Que si se lo puede decir, o también la Diputación estaría bien que nos supiera. Está diciendo que sí. Estaría bien que la Diputación se aplicara. Y sobre todo estos amigos que tenemos en Valencia, que nos tienen bastante olvidados, que también tuvieran constancia de que en Alicante se hacen cosas. Como hoy, por suerte, estamos viendo. El año pasado se vio con otros 10 proyectos. Y día a día se ve más cosas. O sea, es un aluvión de cultura. Alicante es una ciudad cultural. Y alicantealemusic.com se dedica a estar ahí, a contarlo y sobre todo a reivindicarlo. Muy bien, muchas gracias.